Hola amiguitos y amiguitas de Prensita, yo soy Guardadito. Nos hemos venido a consultar a quien sabe, nuestro amigo Daniel Alvarenga. Bienvenido Daniel. Gracias. Gracias a usted por recibirnos, el biólogo, pero además especializado en paleontología. No se muevan porque comenzamos. Muy bien, entonces, Daniel, a lo que nos trujo tencha dicen ahí en mi pueblo. Dígame usted, ¿en nuestro territorio hubo dinosaurios? Lamentablemente, nosotros hasta el momento no hemos encontrado dinosaurios, pero sí tenemos suelos que datan de ese tiempo. Lo que tenemos son restos de organismos invertebrados. Hemos encontrado erizos de mar, estrellas de mar, caracoles, conchas, que son del período final de los dinosaurios. Estamos hablando del Cretácico. Hace alrededor de unos 100 millones de años, seguimos en investigaciones, seguimos buscando, investigando, levantando piedras, rocas, tratando de encontrar, sobre todo en la zona de Metapan, donde se encuentra este tipo de suelo de este periodo de tiempo. Usted, como experto, tiene conocimiento si en algún lugar de Centroamérica han encontrado restos de dinosaurios, por ejemplo. Sí, tengo conocimiento de que en Honduras han encontrado una especie de adrosaurio. Están un poquito, no sé si las investigaciones están, ya lo definieron, pero tenían el dilema si era un adrosaurio o era un iguanodonte. En América, ¿sí se han encontrado ya propiamente restos fósiles de dinosaurios? Sí, claro que sí. En todas las grandes masas de tierra de Norteamérica y de Suramérica, tienen ahí guardados como tesoro una gran cantidad de especies de dinosaurios, en realidad. Por ejemplo, Norteamérica tiene un gran representante del Cretácico y es el Tyrannosaurus rex. Es una especie muy icónica en la cultura popular, es muy conocida. Pero en América Latina también tenemos en Argentina, que es el lugar que tiene la mayor cantidad de restos encontrados de diplodocus, del argentinosaurio. Los dinosaurios son estos herbívoros gigantescos, de cuellos enormes, que quizás recordar para ilustrar un poquito, son como los brontosaurios que comía Pedro Picapiedra. Los que usaba de grúa también, que le agarraba las piedras y eso. Sí, sí, correcto. Esos diplodocus son los seres más grandes, terrestres de los dinosaurios, que fueron encontrados en un país latino. Y en México tienen unos representantes muy, muy importantes de dinosaurios. Por ejemplo, los pterosaurios como el Quetzalcoatlus, que es un dinosaurio volador, lo que también en este de los Picapiedra los ponían como los pterodáctilos. El Quetzalcoatlus es el reptil volador más grande encontrado en la historia. ¿Es en México? En México, sí. Nuestro experto Daniel Albarenga también nos contó que se han encontrado mega animales. Cuando yo digo tengo mega hambre, es porque tengo una gran hambre. Cuando yo digo tengo una mega gana de ver a mi abuelita, es porque tengo una grande gana de ver a mi abuelita. Entonces, ¿a qué se refiere con mega animales y cuáles fueron los que han encontrado, Daniel? Sí, bueno, es la megafauna del Pleistoceno. En el Pleistoceno estamos hablando de un periodo de tiempo atrás, de alrededor de 1.8 millones de años a 3 millones de años. Y tenemos sitios muy importantes en el país, que son importantes a nivel mundial también, como el sitio paleontológico del río Tomayate, donde se han encontrado seres vertebrados, mamíferos, muy grandes que vivieron en este periodo de tiempo, como el perezoso gigante, el armadillo gigante, los mastodontes, como este molar de mastodonte que está acá. Tenemos evidencia de camellos, de tortugas de ese periodo de tiempo, un oso. También tenemos evidencia de tigres, dientes de sable, de mamut. Y todos estos animales que fueron de grandes proporciones y que en algún momento, por los cambios climáticos, fueron distintos. Estamos muy agradecidos con nuestro experto biólogo con especialización en paleontología, Daniel Alvarenga, muchísimas gracias por recibirnos de verdad. ¿Algún mensaje que usted quiera darle a los lectores de prensita? Sí, sean curiosos. Háganse preguntas, estudien y cuiden lo que está a su alrededor. Háganse preguntas. ¿Cómo llegó a ser tan grande este palote de mango? ¿Cómo eran los pollos? ¿Tenían pelos? ¿Tenían colmillos antes? ¿Cómo eran? Háganse preguntas. ¡Ya nos vamos! ¡Adiós!